Natalia y Lisset, autoridades tenían video de vigilancia entre otras pruebas. Este incidente ocurrió en febrero, pero este hombre fue arrestado recientemente luego de que los alguaciles del Condado Lee concluyeran la investigación. Y cómo me explican las autoridades, cometer un fraude como este es un precio que pagamos todos. Vidrios rotos, un asiento cortado y una puerta rayada. Con estos daños y más, un hombre hispano de Cape Coral le declaró a su seguro de auto de que alguien había irrumpido en su auto Mercedes Benz cuando lo dejó en un taller para un cambio de aceite a lo largo de Palm Beach Boulevard en Fort Myers. Pero como explica el jefe de los alguaciles del Condado Lee, cuando el hombre hizo el reporte y consiguieron el video de vigilancia, empezaron a investigar, pero algo no le cuadraba. Como explica este testigo del incidente, un video de vigilancia ubicado cerca del taller grabó el momento que Iván Gómez de Cape Coral causó los daños a su propio carro. Según el reporte de los alguaciles, los daños estimados del Mercedes fueron de más de $25,000 y Gómez aún debía más de $45,000 para pagar el carro. Marcino afirma que cuando empezaron a investigar, Gómez intentó retirar el caso con el seguro, pero tras meses de investigaciones, autoridades arrestaron a Gómez este pasado 17 de abril. Las autoridades aseveran que es un crimen que afecta a todos los residentes del Condado Lee. Marcino dice que cuando alguien comete un delito como este, es por eso que el precio de los seguros suben. Cuando alguien hace un reclamo falso, todos tenemos que pagar por eso y no está bien. Y para aquellos que intentan cometer delitos, Marcino les ratifica que tienen tecnología avanzada como nunca antes y cámaras en todas partes que podrán ver todo lo que está sucediendo en cada momento. Y este hombre enfrenta cargos por fraude presentado ante la compañía de seguros y conscientemente hacerle un informe falso a las autoridades. Tiene que comparecer ante un juez este 20 de mayo. Regreso con ustedes.